Música En las zonas productoras de Santa Cruz ha habido un cambio en las malezas en los últimos 5 años han comenzado a aparecer malezas que no eran tan importantes debemos buscar alternativas nuevas y enfocar el manejo de malezas como un sistema no solamente en el cultivo de soya Abordé distintos aspectos de la resistencia de malezas a herbicidas principalmente lo que hice fue describir qué es la resistencia que no se confunda la resistencia con lo que es la tolerancia Hemos hablado un poquito del almacenamiento de la soja en nuestro país, en Argentina enfocando un poco en cuáles son los principios básicos de almacenamiento cómo conservar la calidad de la soja que almacenamos La charla consistió en el tema de la cosecha de soja haciendo un resumen primero de la necesidad de un recambio y de actualización de máquinas que es muy importante por las pérdidas que tenemos por cada año de atraso tecnológico tenga esa máquina y después ver en dónde estaban los principales problemas de las pérdidas de cosecha El manejo de enfermedades de soja, sobre todo la roya la necesidad que tenemos hoy de mejorar el control con fungicidas debido al desarrollo de resistencia de los fungicidas eso por lo tanto hoy no necesitamos de usar multisitios tanto en mistura en tanque pero también usando formulaciones prontas La idea fue compartir con los productores bolivianos la tecnología HB4 es una tecnología que fue desarrollada en Argentina donde básicamente se descubrió un gen en el girasol que le permite a las plantas tolerar las condiciones de sequía Mostramos la experiencia de nuestro grupo en lo que consideramos que es un manejo adecuado de suelos partimos del principio que no removemos el suelo que estamos haciendo siembra directa pero esta siembra directa no la podemos hacer sobre el suelo descubierto y por tanto necesitamos generar cobertura para lograr una siembra directa eficiente que nos permita enfrentar las dificultades climáticas Lo que hablamos fue los temas de fertilidad de suelos y nutrición de cultivos desde una visión si ustedes quieren generar pero ya enfatizando acerca de la información que se ha ido generando en Santa Cruz a lo largo de, desde mi punto de vista de los últimos 20 años que estuve aquí Vamos a presentar una nueva herramienta para poder manejar o controlar un problema emergente en la región tal es el caso de Conisa, una maleza que se ha estado viendo que en la zona norte principalmente está teniendo problemas con el control de glifosato Bueno, el tema principal era hablar acerca sobre la problemática que se tiene en el mundo sobre la producción de alimentos donde es una enorme responsabilidad la que tenemos en vista de que no tenemos los mejores rendimientos internacionales necesitamos mejorar pero necesitamos mejorar bajo un enfoque de un programa de manejo integrado de plagas Yo he expuesto sobre el manejo integrado de plagas del sistema de cultivos en Paraguay El sistema de cultivos en Paraguay es de soja, maíz y trigo y tienen plagas comunes en los tres cultivos Uno tiene que ver con el diagnóstico climático o sea sobre la climatología el otro tiene que ver con las perspectivas del clima y un tercero el tema de la filosofía del uso de la información climatológica Les traigo una presentación de lo que es manejo integrado de malezas Hoy en día se torna un problema muy importante en las diferentes situaciones en campo El manejo de enfermedades de suelo, semilla y almacén que son causados por diferentes hongos patógenos Justamente mi presentación se basó en lo que es el estudio de la diversidad poblacional de la arroya de la soya en Paraguay basamos en este caso el estudio en experimentos para saber la diversidad genética de la arroya de la soya La charla se basó principalmente en cómo funciona el sistema de comercialización es decir, cómo el productor fija precios de dónde el productor obtiene financiamiento y las ventajas que tiene el productor paraguayo versus la situación hoy acá en Bolivia Vamos a presentar nosotros unos trabajos que hemos realizado con el producto herbicida limaceta piel que es el póker y lo hemos trabajado en el cultivo de girasol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!